El presidente de la nación volvió al registro de lo grotesco, de lo que mueve lamentablemente a risa, burla o perplejidad. Desencajado y gritón, apuesta sobre actuaciones de todo tipo para tapar las miserias de la realidad que supo conseguir y la anemia política de su propio poder que ya redunda en un verdadero desbande. Un presidente a quien nadie le cree solo cuenta con simular que él cree en algo, pero como también él es un mar de contradicciones lo que ofrece es un menú de simulaciones que terminan siendo todo lo contrario de lo que busca. Como afirma el doctor Nelson Castro, el presidente se ha vuelto una caricatura de sí mismo. Esos dibujos que exageran trazos marcados de la realidad. En el caso de él, busca remarcar o magnificar lo que no es, según le convenga. Necesita ser muy ampuloso para suplantar su propio vacío. Para suplantar su propio vacío de poder con mímica de poder. En estos días, eligió, sin que nadie se lo pidiera, la partitura del kirchnerismo más rancio. Primero, abrevó en la construcción del enemigo, esa técnica tan conocida de los fundadores de la grieta. Gritar fuerte que la derecha es maldita y hacer flamear el espanto para unir la tropa intentando, de paso cañazo, ocultar que con quien no se habla hace tres meses, que con quien realmente no se reconcilia, es con su vicepresidenta. El enemigo nuestro no está en el frente de todos. El enemigo nuestro es esa derecha maldita que una vez más quiere volver y quiere volver a someter al pueblo argentino. La otra táctica vintage de las arcas del relato fue intentar convencer que los otros son culpables de lo mismo que se los acusa a ellos, como si el emparejamiento hiciera menos graves las faltas. Cuando reaparecieron en escena los cuadernos de la corrupción y cuando se viene el alegato por la llamada causa madre, la de la obra pública, nada como instalar que sus adversarios son ladrones de guante blanco. Yo estoy esperando que alguna vez la justicia llame a esos ladrones de guante blanco a rendir cuenta de lo que han hecho y les pido explicaciones por la deuda que tomaron el nombre de la Argentina. Decir que ladrones son los otros por si la justicia llegara a decir que ladrones son ellos y que Aníbal lo repita. Se dedicaron específicamente a quedarse con las cosas que le pertenecen a los argentinos para ellos. ¿A quién le elude el presidente? A Macri. ¿Por qué no hay que decir el nombre? Sí, todos sabemos de qué se trató. Las cosas son muy simples. Prestenle atención a lo que pasa con el correo. Veintipico de años tratando de burlar a la legislación para quedarse con lo que le pertenece a los argentinos, lo que sucedió con la autopista del sol. El problema es que lo que dice el presidente, aunque le hagan eco y repetidoras, tiene la consistencia de la espuma, que se infla, se infla, se infla y en un ratito se desvanece sin sustento porque además de la levedad está dicho a destiempo, sin efecto concreto, sin nadie que se lo festeje y porque encima se le vuelve como boomerang. Ni la oposición toma ya el tenor de sus ofensas. Así le respondía a uno de los aludidos, el ex ministro de transporte Guillermo Dietrich. ¿Usted es un ladrón de guante blanco como sugirió el presidente Alberto Fernández? No, el presidente Cristina lamentablemente perdió el valor de la palabra. Muy triste. Creo que lo más dramático en esa pérdida del valor de la palabra lo vivimos en todo el proceso de la fisito olivo, del pago de un millón y pico de pesos, de las cosas que decía, cada cosa, no lo escucho mucho, pero cada vez que me escuchaba, me agarraba la cabeza más que nada por cómo se puede jugar en este caso con el dolor de tanta gente. Esta falta de credibilidad de Alberto Fernández está en el núcleo de su necesidad de vociferar, ordenar, levantar el dedo e intentar instalar lo que dice como si amenazara a los que lo escuchan. Al acting de lo ridículo le agrega la infaltable bravuconada de la beta autoritaria. Pero sobre todo, volvió con Tuti, un artefacto gastado que difícilmente tenga algún efecto entre quienes padecen los crudos embates de la malaria y ven subir los precios en ascensor mientras se les mueve la escalera. El ápero Macri. Subir al ring al expresidente a tres años de gobierno termina siendo una admisión de que las cosas están como cuando arrancaron. Y ese es el problema. Que este gobierno nunca arrancó. Solo cavó más la zanja y hace bicicleta en el pantano. Por eso el recurso termina teniendo una consecuencia no deseada. Como todo sacado, un presidente sacado, solo modera a su oponente. ¿Quiere escuchar lo último que dijo Alberto Fernández sobre usted? No, ni hace falta. Creo que lo leí hace un rato. Está fuera de sí. Está desencajado. ¿Pero sabe lo que dijo? El guante blanco, todas esas cosas. Sí, es un disparate. Sí, ¿cuándo la justicia se va a ocupar de los ladrones de guante blanco? Sin palabras. Está fuera de quicio. No podía faltarle, al disfraz del tren fantasma, un revival ideológico de peleas con Washington y defensa de regímenes impresentables. La iniciativa de una contracumbre de las Américas en los Estados Unidos para incluir a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua ya no asombra. Pero debe haber dejado con el relojito de pensando a más de uno en lo que queda del albertismo. Por apelar al menú nestorista gastado de las épocas del alca, al carajo, ¿se acuerdan? Cuando no es precisamente inocuo y en este momento se necesita mucho, pero mucho, del país del norte. Es que estos albertistas residuales no entienden que allí, en el norte, el presidente no se calla. En lo que a mí concierne no me callo más. Y lo que digo acá, lo digo en el norte. Y sería maravilloso que se sumen a mi voz, la voz de cada uno de los países que hoy sufren esa realidad. Si es que queremos que nuestras sociedades, de una vez y para siempre, enseñen, desarrollen el conocimiento, produzcan ciencia y tecnología para ser parte del mundo global que nos prometieron que íbamos a ser. Dicen que el hombre es amo de sus silencios y esclavo de sus palabras. En el final de la historia, luego de tanta escena de costa pobre, Alberto Fernández terminó hablando con el presidente norteamericano, irá a la cumbre de las Américas, no habrá contracumbre y hasta tendrá un encuentro solas con Joseph Biden. Quizás le diga que el 8% de inflación anual en Estados Unidos es un lujo y que acá coqueteamos con las tres cifras si nos dejan. Todo esto pasó en unos pocos días. Y así terminó la bravata de No me callo en el norte. ¿Nadie le avisa al presidente que queda mal? ¿Nadie le dice que se nota mucho el desvarío? En realidad, en esta dinámica, no parece importar, ¿no? Porque ante cualquier cosa que se diga o se critique, aparece el otro gran recurso, uno de los más característicos, el sello sinfónico de los populismos autoritarios. Culpar a la prensa. A pocos días del día del periodista, el presidente acusó a los medios de intoxicar la cabeza de los argentinos. Días atrás, la Organización Mundial de la Salud dio los resultados de cómo en el mundo se trató la pandemia. Estamos entre los mejores del mundo, entre los países que mejor afrontó el problema de la pandemia. Claro, esto no lo difunden, esto no lo cuentan, no lo cuentan. No lo cuentan, esto lo callan, lo silencian. Son los mismos medios que intoxicaron la cabeza de los argentinos, que todos los días siembran desánimo. Vaya saber a qué argentinos exitosos se refería el presidente en este mismo discurso, donde decía que los medios exaltábamos a argentinos que triunfan en el exterior, pero no nos acordamos de los de aquí. El que menciona los medios entre los argentinos exitosos por estas horas está Messi, por ejemplo, y nadie parece estar enojado con su éxito. Ya parece berreta querer congratularse con los que la pasan mal, espoleando el resentimiento contra alguno al que le fue un poco mejor. Pero eso también está en la receta. En cuanto a la prensa, a los medios y a lo que decía el presidente, hay que ser descarado para defender la gestión de la pandemia. Cuando la gente tiene viva en la memoria la fiesta de olivos con su impunidad comprada en cuotas, el vacunatorio VIP y la runfla ideológica de las vacunas chinas y rusas, mientras todos se fundían. A veces al que inventa se le olvida que la verdad anda campante y sin esfuerzo como elefante en el bazar del relato. Desde que salió este menú completito, fustigar a Estados Unidos, pegarle a la oposición, en especial a Macri y matar al mensajero. Ahora sí, lo hizo todo. Ahora sí, van a aceptarlo al presidente los kirchneristas como su líder indiscutido, heredero de Néstor, Cristina, Evita y Perón. ¿Ah, no? Bueno, calma. Si no les gustan estas ideas, seguro, seguro que el presidente tiene otras.